Música Hola, muy buenas a todos, aquí de Harur1 comentando Y hoy vengo con más Left 4 Dead 2 Pero esta vez voy a jugar solo Voy a hacer una campaña de ampliación De estas descargables que están Están bastante bien Como podré ir comprobar, tengo un par de Tengo cuatro nada más que me funcionan Y no sé si tengo que Esperar un segundo Extras, ampliaciones No sé si aquí Sí Vale, perfecto Vale, ya está, nada Voy a volver a ponerlo otra vez No, Aguastur Burlentard Beta no Esta, no, era esta, coño Normal y Con Aris Voy a jugar esta campaña No la he jugado No sé ni de qué va Me la descargué y no la jugué Pero veamos qué tal está Ya que no tengo No sé qué más grabar He decidido grabar esto Todavía tengo pendiente Acabar la de Barcelona Pero bueno Esa seguramente a lo mejor La tenga que acabar solo Así que bueno Espero que os guste el gameplay de Brick Force y de Blacklight Y del Sven Coop La verdad es que lo del Sven Coop Está bastante Está muy entretenido Así que si queréis descargaroslo Está muy, muy bien Y se pueden jugar Bastantes personas Para hacer la misión Está muy entretenido En serio Así que Tiene más que decir A ver si carga esto De una puta vez Porque parece que se queda pillado Vale, no Avanza Madre mía Qué lentitud tiene esto Ya puede ser largo Macho, porque Madre mía Hablando de largo Voy a poner el cronómetro Porque no quiero que se me extienda Demasiado el vídeo Aquí está Exquisiten Bueno, voy a ponerlo desde ya A ver si carga Joder Joder, en serio Esto es lentísimo Madre mía No he visto Una Una carga de mapa tan lenta Vale Ha pegado un salto bueno Joder Madre mía Bien Bien Bajar el volumen Oh, si Esta si la he jugado Tío Ahora que me di cuenta Ah, esta si la jugué La jugué en el streaming Tendremos que salir de la ciudad Bueno, para los que no la visten Si permanecemos juntos y mantenemos la tumba Saldremos de la estela No suelo ser violento Pero tampoco idiota Cojamos algunas armas Hola Amigos Voy a cargar Cóctel Molotos para ahí arriba Puerta aquí Aquí que hay Hola Recarga Y... Nada, voy a subir un poco Vale, con eso vale Es que si no, no lo oigo Dejarme pasar Vale ¡Ah! ¡Puta! ¡Zorra! ¡Guarra! ¡Qué poco poder! Me la trae el Pyro Puta linternita que da menos youth ¡Ah! ¡Booma! El de los chicles Toma, 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 toma Como la munición de la pistola es infinita Me la... Vamos, me la pela Ahí Una sartecilla ¡Una sartén! Bueno, da igual ¡Hombre! 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 ¡Hombre que me he sentido! ¡Toma! ¡Hombre! ¡Hombre! No se toca Hay armas Por donde vamos Con retraso Con retraso Pero bueno No país O nada ¡Hola! ¡Espita! ¿Dónde está la espita? ¡Oh! ¡Hay un botiquín! ¡Cuidado con los coches! Y no tenemos problema ¡Dol! ¡Papacati! 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 ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Muere! ¡Cabrana! ¡Ah! Matando a la Spitter like a vos ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ew! ¡Ataca! Voy cortando cabeza de dos en dos, chaval Como tiene que ser Vale, porra ¡Hostia! ¡Muere! ¡Puta! ¡Puta! ¡Hostia! ¡Que va el pajero! ¡Baja! ¡Baja! Ahí no hay nada Ok Coño, no me quedo pillado Esto que se ha empotrado aquí Esto por aquí Esto por allá Por atrás Motosierro Nada, no la quiero No, que esto luego se acaba la Gasolina y vas con la pistola Me mola más en la chaca ¡Chaca! ¡Chaca para acá! Estoy intentando salir por la ventana Soy un poco ¡Chaca! 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 ¡Doble! Me encantan los tajos del PC Tío Un furrullasco ¿A mí? ¡Chute de adrenalina! ¡Olé! ¡En el pechote! ¡Le he reventado el pechote! Vale Vale, ¿y cómo entramos? ¡Ah! ¿Cómo tiene que ser? Pomba casera De serigel En roja Con una skin Como tiene que ser O un puto boss Y por donde cojones Que no quiero la magnum Coño ¡Eh! ¡Eh! ¿Por dónde había que irme? No me acuerdo No me acuerdo Creo que por aquí ¡Hola! ¡Atención! ¡Sí! ¡Taca! ¡Escopeto! ¡Escopeto! ¡Se te ha caído la pierna, chavala! ¡Eh! ¡Cargando! ¡Bang! ¡Hostia! ¡Amigo! ¡Qué! ¡Cómo mola torear a los targets! ¡Recargando! Esto no me acuerdo yo ¡Coño! Creía que estaba muerto ¡Los míos! ¿Nomos? ¿Nomos Cholson? ¿De la feria? ¡Bam! 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 ¡Ay! Como un puto boss ¡Ven! Que has perdido la pierna, chavala ¡Recarga! ¡Bam! 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 ¡Dios! ¡Bam! ¡Toma! ¡Corra! ¡No me toques! ¡Recarga! ¡No me toques! ¡Estoy cargando! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques que se me pongan delante! ¡Oh! Esto es lo que me mola a mí ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Que duele! ¡Pos toma! ¡Pos toma dos tazas de dolor! ¡Puta! ¡Bam! ¡En el pechote! Dios, ha perdido... No, en el pechote no ha sido ¡Cargando! ¡Ey! 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 ¡Recarga! ¡Mírala, Peter, cómo viene! ¡Puta! ¡Venga, tío! ¡Yo no le hago ni conmigo! ¡Taca! ¡Oh, tío! ¡Corra! ¡Corra! ¡Matadme, hijo de perra! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Al suelo! ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Un chute! A ver cuánto ya hemos grabado Siete minutos, bueno Poquito Vamos a grabar muchísimas Nada Nada ¡Puta! 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 ¡Aquí arriba! ¡Pala! ¡Oh, dios! Esto, esto es la polla ¡Puta! ¡Aplaca! ¡Praca! ¡Praca! ¡Eso hay el escopetillo! ¡Paca! ¡No, el escopetuco! ¡No, el escopetillo! ¿Qué? ¿Vais a entrar aquí, chavales? ¡No hay pierna! ¡No, el escopetillo! ¡No hay manito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Era esquina! ¡Era esquina! ¡No me toques con esa lengua! ¡Vas a ver dónde la has metido! ¡Purra! ¡Puta! ¡No me toques! ¡Carga! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Atento! ¡Para quitarme los de en medio un ratito! ¡Hala! ¡A vosotros, niños! ¡Que se te os gusta! ¡Cristales! ¡Wii! ¡Confetito! ¡Oh! ¡Bitch! ¡Cacarro! ¡Me incería! ¡Partió por la mitad! ¡Para quitarme los de en medio un ratito! ¡Dios! ¡Punición! ¡Va a mí! ¡Espada! ¿Por dónde había que ir? ¡Recarga! ¡Loriferia! ¡Qué hay armas! Y balas incendiarias, pero paso, la escopeta ya tiene de sobra con esto, con lo que tiene ¿Aquí qué hay? ¡Uhh, armas! ¡Uhh! ¿Qué? Tomando algo, ¿no? Estabas esperando que te tendiesen y te has convertido en zombie Y el smoker, no sé ni dónde coño está, pero... ¡Puta! ¡Double kill! A los Brick Force ¡Brickshot! ¡Armacas! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Coño, si lo he dado la chavala, ha seguido volando! ¡Eh! ¡Ahí pa'lante hay un refugio! ¡Toco! ¿Dónde está el refugio? ¡Oh, coño! ¡Hala! Esta escopeta va la más ¡Entran todos! ¡Primero! ¡Me ha durado! A ver Unos 10 minutos Pues grabaré... No sé Otro tal vez No sé Es que 11 minutos No lo sé Tal vez lo deje aquí Y haga uno por... Sí, mejor lo dejo aquí Uno cortito Y ya está A ver si empieza Y ya Despido 28 con cuerpo a cuerpo Bueno Chicos, lo voy a dejar aquí Que si no se me va a extender demasiado el vídeo Así que... Espero que os haya gustado Like y favoritos Suscribiros para hacer más vídeos Y lo de siempre ¡Adiós! ¡Adiós!